Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos conectar a la red Wi-Fi de nuestra casa la impresora HP Desjet 2700 Series o 2800 Series, esta de aquí, básicamente, para que podamos imprimir desde cualquier dispositivo de forma inalámbrica y para siempre. Vamos a ello. Para hacer la configuración yo voy a utilizar un iPad, pero vosotros podéis utilizar vuestro teléfono móvil, da igual que sea Apple o que sea Android. Es indiferente. Simplemente tenéis que ir a la tienda de aplicaciones y descargaros una aplicación que se llama HP Smart, que es esta de aquí. No os confundáis con las demás que veréis que veis que el icono es bastante parecido. No os confundáis, tenéis que coger esta, HP Smart, que es la única oficial de la propia marca HP. Una vez hayamos descargado la aplicación nos encontraremos con una pantalla como esta de aquí y lo que tendremos que hacer es primero encender la impresora, ¿de acuerdo? Hasta el punto en el que esta lucecita de aquí, junto al icono de la antena, esté parpadeando como está haciendo esta y en la pantalla aparezca también la misma antena haciendo como así, haciéndose grande y tal, ¿vale? Si no os aparece así, pues tendréis que hacer clic aquí para que se os ponga en este modo. Así, básicamente, la impresora lo que está es en modo me puedo conectar a una red, ¿de acuerdo? Una vez hayamos hecho esto, lo que tendremos que hacer es ir a la aplicación y en el recuadro de este gigante que nos aparece aquí, configurar o añadir una impresora, le damos a recuadro y nos aparecen dos opciones que son estas de aquí. En nuestro caso le vamos a dar a nueva impresora, porque la impresora es nueva, ¿de acuerdo? Le damos aquí y como veis se nos detecta ya directamente, bueno, en este caso, pues esta impresora, ¿vale? Le tenemos que dar clic y el siguiente paso va a ser básicamente introducir nuestra contraseña del wifi, ¿de acuerdo? Aquí, importante, un matiz. Es probable que se os pida la geolocalización, que activéis la geolocalización de vuestro dispositivo o que concedáis permiso a la aplicación para acceder a vuestra geolocalización. En mi caso, no me daba ninguna otra opción, ¿de acuerdo? Entonces, si no aceptáis, no vais a poder continuar con el proceso. Básicamente es porque a través de la geolocalización lo que hace es detectar la conexión que está utilizando el dispositivo. Por ejemplo, en mi caso me ha detectado ya la red wifi de mi casa, ¿vale? Que en este caso, pues, si os fijáis es mi wifi, coge bla bla bla. Ahora lo que tengo que hacer es introducir la contraseña. Si vosotros ya tenéis por defecto habilitados los permisos para que las aplicaciones accedan a la geolocalización, directamente os va a aparecer esto. Si no es el caso, os van a aparecer un par de pantallitas donde lo único que podéis hacer es continuar y aceptar. El matiz es importante porque si no, no podéis continuar con el proceso. Y, bueno, en mi caso voy a introducir ahora la contraseña de mi wifi. Pues bien, ya he introducido la contraseña de mi wifi. Y otro matiz importante es que, si os fijáis aquí, que aparece un enlace que pone cambiar de red. Esto básicamente es para, si os detecta una red que no es la vuestra, que no es la correcta, tenéis que dar ahí cambiar de red y os aparecerá un listado de todas las redes que el dispositivo está detectando. Elegís la vuestra y ya está, introducís la contraseña. No hay pérdida en este sentido. En nuestro caso le damos a continuar. Y aquí ya se inicia el proceso de configuración del wifi. Ya se está conectando la impresora a través del iPad y a través del wifi. Tecnicismos aparte, suscríbete, que te estoy ayudando a conectarte al wifi y tal. Mira, pulse y suelte el botón de información. Básicamente aquí se nos aparece este botoncito encendido. Le tenemos que dar aquí y ya está. Y continuamos con el proceso. Perfecto, pues ya está establecida la conexión wifi. Ahora nos dice que continuemos con la configuración de la impresora. Le damos a continuar. A ver qué nos dice. Ok, después de la espera, básicamente nos aparece el típico mensaje de la política, de no sé qué, de la información que vamos a utilizar, que no sé qué. Vale, pues en mi caso yo le voy a dar a rechazar los datos opcionales, ¿de acuerdo? Vosotros haced lo que queráis. Yo os recomiendo rechazar los datos opcionales, ¿vale? Además, HP es una empresa bastante puñetera con el tema de los cartuchos. Entonces, yo os recomiendo rechazar los datos opcionales. Hacedme caso. Le damos aquí. Ok, importante. Ahora te aparece este mensajito que te pone. Activar HP+. HP+, es un servicio de HP que, entre otras cosas, te da una garantía adicional, te da, bueno, varias funcionalidades. Puedes investigar por internet, a poco que hagas unas cuantas búsquedas. Yo es un servicio en el cual estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas darte de alta en ese servicio, básicamente estás vinculando esta impresora a ese servicio. No te puedes dar de baja. ¿Y qué te da ese servicio? Bueno, pues aparte de ciertas funcionalidades que te pueden gustar más o menos, también te da unas restricciones. Y esas restricciones es que básicamente te obliga a tener la impresora conectada siempre a internet. Si no, no te va a funcionar. Y además te va a bloquear cualquier cartucho que no sea original de HP. Con lo cual, si tienes pensado utilizar cartuchos que sean compatibles o de otras marcas, si aceptas este servicio, no vas a poder utilizarlos nunca jamás de los jamases. Así que yo te recomiendo no activar HP+. ¿Veis aquí? No activar HP+. Le damos aquí. Otro mensaje. Veis que son muy insistentes. ¿Quieres rechazar la oferta exclusiva de HP+. Le damos a rechazar HP+. Y aquí, aviso de seguridad dinámica de la impresora. Pues le damos a continuar. Aquí le damos a continuar. Vale. Y aquí, bueno, pues te dice que te crees una cuenta de HP. Podéis hacerlo o podéis no hacerlo. Yo recomiendo no hacerlo porque además es que no hace falta. ¿De acuerdo? Para utilizar la aplicación. Así que omitir la activación de la cuenta. La podéis crear cuando queráis. ¿De acuerdo? Entonces no os preocupéis. No te pierdas el registro automático del impresor y la garantía. Omitir la activación de la cuenta. ¡Qué pesadilla! Omitir. Aquí otro mensaje de otro servicio adicional. ¡Qué pesados son! HP Instant Ink. Esto es un servicio de suscripción en el cual tú pagas una mensualidad y te mandan los cartuchos cada vez que se están a punto de agotar. Aquí haced lo que queráis. Tampoco soy partidario y además es un servicio que también tiene ciertas restricciones. Por cierto, en un futuro voy a hacer un vídeo explicando todos estos servicios que están haciendo estas marcas que no me gustan nada. Así que bueno, suscríbete. ¿Vale? Suscríbete porque así te vas a enterar cuando suba el vídeo. Aquí le damos a no activar el envío de tinta. ¿Seguro? Estoy completamente seguro. Omitir oferta. Vale. Y aquí te dice actualizaciones de la impresora. Esto es básicamente para activar actualizaciones de firmware automáticas. Yo tampoco te lo recomiendo demasiado. ¿Vale? Básicamente porque si tú actualizas el software de la impresora y da la causalidad de que tienes unos cartuchos compatibles puestos en la impresora, básicamente te los va a bloquear y no van a funcionar nunca jamás. Como corres ese riesgo, yo lo que te recomiendo es que, pues, notificar que básicamente tú tengas que aceptar cuando se actualice la impresora. Le damos a aplicar. Y por fin podemos imprimir. Esto es la página de prueba. Vale. Bueno, pues, he omitido la impresión esta de prueba porque también tampoco hace falta. Además, gasto tinta innecesariamente. Aquí te aparece imprimir desde otros dispositivos. De momento le vamos a dar a omitir envío del enlace. ¿Está seguro que sí? ¡Qué pesadilla! Ok, pues ya tenemos, por fin, por fin, ya tenemos conectada la impresora al Wi-Fi de nuestra casa o de la oficina. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues si nos vamos aquí, veremos cómo la luz que antes estaba parpadeando ahora se ha quedado completamente fija. Y en la pantalla también se ha quedado completamente fija. Esto significa que la impresora ya está conectada a la red Wi-Fi y ya podemos imprimir desde un dispositivo inalámbrico, como puede ser un iPad, un ordenador que tengamos en otra sala o lo que sea. Te dejo por aquí en pantalla un vídeo que te interesa ver. ¿Por qué? Porque es un vídeo donde te explico todo lo que puedes hacer con esta aplicación una vez la tienes conectada a la impresora. ¿Y qué es todo lo que puedes hacer? Pues, mira. Mira todo lo que puedes hacer. Mira todas las opciones que tienes. Todo esto y más te lo explico en el siguiente vídeo. Así que ves allí y, bueno, sigue informándote sobre esta impresora porque, la verdad, puedes hacer un montón de cosas y le puedes sacar mucho partido. La verdad, te lo dejo por aquí en pantalla. Lo estás viendo, ¿no? Pues venga, dale ahí, dale ahí.